¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaikum, ¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaikum! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 y el rey de la uaixie se quiere y el camino. El fin de la semana, ahora nos vemos en el espacio. ¡Halo, Salamu Aleikum! ¡Alaizum Salam! ¡Gracias! y 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